A fines del 2021, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos retomó sus ensayos presenciales con protocolo sanitario mediante, luego de dos temporadas alternativas de actividades durante el aislamiento y distanciamiento social. Compartimos el registro de este tan esperado regreso a las actividades presenciales en nuestra sala de ensayos, con la participación de todos los integrantes de la banda, músicos, técnicos y administrativos. Este momento trascendente contó con la participación especial del artista invitada, Ligia Piro. Ligia Piro Por las noches caras sucias de angelito con blue jean, Vende rosas por las mesas del boliche de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de ojín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un seis de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Ven, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, Él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el pibonín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre, que no te entendí, chiquilín. Chiquilín, de vacín, chiquilín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!